Consolidated Shipping Demasiada peña, debería pasar desapercibido, pero también con estilo Hola, no voy a poder ver el directo, creo ¿Y eso? Mola, me encanta usar las armas de los malos contra ellos Y así, amigos, es como funciona la justicia kármica No lo has visto venir, pero literal Mola, me encanta usar las armas de los malos contra ellos Mola, me encanta usar las armas de los malos contra ellos Vale 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 Muchos objetivos Me tengo que ir a no ser que me lleve el móvil a comprar Vale 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 ¡Toc, toc! Vale. Esto es como las bases de... ...de lo otro. No. ¡Hole! ¡Ah! ¡Hop! No sé qué esperaba, pero está claro que no era esto. MJ, creo que he detenido el ataque de los demonios a la oficina de campaña de Osborn. Genial. Has encontrado a alguien. No. Pero deberíamos echarle un vistazo a algo. Un sitio llamado Pale Horse Rides. Ah, ¿vienes tú? Te lo contame y te diré algo. No. 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 Vale Recibido Silver Bear, descendemos a la posición Ahí hay otro Seguros fuera Esto es nuevo No, 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 este es mío Muy bien Voy a ejecutar a este hijo ¡Eh! Así no hacemos las cosas por aquí ¡Eh! ¡Eh! Antes de nada ¿Quiénes sois vosotros? Código SM1, código SM1 Esperando órdenes Código SM1, contacto visual Esperada Silver Bear ¿Qué mierda es esto? Bonita entrada 8 sobre 10 ¡Nueve sobre diez! ¡Libéralo! ¡Es de los nuestros! ¿Jury? ¿Me lo puedes explicar? Es Silver Sablinova Jefa de Sable International Una fuerza de seguridad privada A sueldo del alcalde Osborne ¿El alcalde tiene su propio ejército? La próxima vez que te entrometas No seré tan amable Vete Luego hablamos ¿Qué? Eh, siento todo el lío ese con Sable Tendría que haberte avisado Pero fue todo muy rato Da igual Aún somos coleguillas No somos coleguillas Vaya ¿Cuántas bases tengo de... Son ahí dos bases de esta mierda? Si solo son dos Tampoco... Tampoco es para tanto En cualquier caso Sable le tiene comida a la oreja Al alcalde Y no responde ante nadie Hemos investigado En la dirección que me pasaste Y tenemos pruebas de un ataque Pero nada que señale a Martin Lee Estoy en ello Hola MJ Hola He encontrado algunos registros De los otros negocios de Martin Lee Tiene locales por toda la ciudad Las ubicaciones se alinean Con el mapa que vi en aquel negocio de Mensa Las comprobaré Avísame de lo que encuentres en esos sitios E intentaré montar un caso De acuerdo Voy a la oficina de festín Para ver si puedo descubrir Por qué está haciendo esto ¿Y qué tiene planeado a continuación? Vale Saluda a May de mi parte Espera No creerás que corre peligro No Lee solo tiene un objetivo en mente Norma Northborn Chopechoso Tío Me resultan misteriosamente familiar A la fuerza De Senrow 3 Otra llamada perdida Peter Quería preguntarte Si sería disponible Aún no puedo pagarte Pero me las he apañado Para seguir 12 sueños Hola Podemos pelear O Atención Hacer una barbacoa Uff Empieza a refrescar Será mejor que entre Y sin más preámbulos Lanzar objetos Contra enemigos Con látigo A Tuntira MJ Estoy en la primera ubicación De tu lista ¿Sabes lo que he encontrado? Demonios Premio para la señorita Intenta averiguar Lo que están tramando Mientras yo me cuelo Vale ¿Sabes lo que están tramando? ¿Por qué están tramando? ¿Por qué están tramando? ¿Por qué están tramando? Debe ser el equipo Supende ¡Qué sorpresa! ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿No podemos resolver esto con un par de tartas? ¿No? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Tú eres el último? Sí De lujo ¿Hora? 41 La principal no lo voy a hacer ahora, la haré mañana por la tarde. ¿Alguno más? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, adiós! ¡Nos vemos! ¡Ah, se mueren! ¡Está hecho para no morir! ¡Vamos para allá! ¡Suscríbete! 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 M.J., estoy en la segunda ubicación. ¿Te crees que estos demonios no se quitan las máscaras ni para atrás? Seguro que las reuniones se confunden entre ellos. Intentaré destapar su operación mientras tú la saboteas. ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo redes para todos. ¿Dónde está el resto? ¿Hola? ¿Arriba? Sí. Sí. De puta madre. Buen final. No. 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 Bien. 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 Vale. Joder. Voy a guardar porque no sé cuándo guarda exactamente. Voy a cortar ya. Chao, chao.